Acércate aquí la vina Pan, pa' para Pa' para Pa' para Pa' para Pa' para Pa' Est la felicidad Nos van a morir la orden Y nos va a morir Guardando la pose de vida Hoy no viene Viva el sil sogenan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!